La extensión de la nuca, la cuenca de los ojos, los dientes inclinados hacia atrás y el detalle realmente naturalista del premachilar roto, la zona nasal que siempre se parte por ser una zona muy delicada. Los antiguos tenían maneras muy estilizadas de dibujar hombres, mujeres, ropas, patos, diferentes tipos de animales como caballos, así que siempre vemos en todas las vasijas un mismo tipo de diseño, un patrón que se repite. Lo más interesante y notable de este cráneo es que parece naturalista. La persona que lo dibujó lo hizo con gran detalle y mostró muchos detalles anatómicos. Estaban de acuerdo en que el modelo probablemente había sido un cráneo de un mamífero del mioceno y que era una buena representación de un cráneo erosionado en un acantilado, no un monstruo marino asomándose de una cueva. ¿Estaba este artista estableciendo vínculos entre esos fósiles y los monstruos de los mitos? El hallazgo hizo que Mayor estuviese todavía más convencida que nunca de querer encontrar esos fósiles que habían formado parte del mundo antiguo. Se centró en una excavación relativamente reciente, comenzada en 1978 en el sur de Grecia. En su inventario encontramos un enorme hueso del muslo que había sido descubierto en el antiguo centro de la ciudad. Lo encontraron en la acrópolis de la antigua ciudad de Nicoria. Así que lo habían recogido en la antigüedad y lo habían colocado en la acrópolis como una reliquia de la era mitológica, tal vez de un héroe autóctono. ¿Era este supuesto hueso de un héroe en realidad un fósil prehistórico? Por desgracia, los arqueólogos no se habían molestado en identificarlo con precisión en sus publicaciones. Los que excavaban en la zona lo habían considerado insignificante, pero para Mayor era vital. Empecé a hacer preguntas, pero resultó que el hueso había desaparecido. Y yo seguí incordiando a la gente hasta que lo encontré en una caja de cartón en un almacén. En el verano de 1998, Mayor por fin pudo conseguir el ejemplar y no tardó en reclutar la ayuda de Nico Solunias, un paleontólogo asociado al Museo de Historia Natural de Nueva York, para que la ayudase con la identificación. Pasamos el día comparando ese hueso con los miles de huesos que tenían ellos de Grecia en las colecciones del museo. Y Nikos finalmente concluyó que el hueso fosilizado que fue recogido en la antigüedad de Nicoria y dejado en la Acrópolis perteneció a un rinoceronte lanudo de la era del Pristoceno. Esta magnífica criatura había quedado fosilizada posiblemente hace uno o dos millones de años. Aquí teníamos por fin la prueba irrefutable. Los relatos antiguos eran ciertos. Antes del nacimiento de Cristo y unos pocos siglos después del mismo, los griegos y los romanos buscaban y valoraban estos fósiles prehistóricos tanto como cualquier paleontólogo en la actualidad. Como los científicos de hoy, reconocieron que se trataba de restos orgánicos de una era primitiva y crearon teorías sobre qué efecto habrían tenido estos animales en vida. La única diferencia es que ellos se imaginaron monstruos mitológicos en lugar de mamuts lanudos. Durante los años siguientes, Mayor pudo rastrear el paradero de un caso similar, un gran fémur de mamífero encontrado en el templo de Hera en Samos entre una colección de ofrendas que datan del siglo VII a.C. Dos pruebas claves se salvaron de entre los cientos de fósiles que se desenterraron, descartaron y fueron enviados a la basura de la misma forma que se relegaron al reino de la fantasía las historias de monstruos y gigantes de los griegos. Se han cometido errores, eso forma parte de la ciencia. La ciencia evoluciona, en particular la paleontología, mediante la acumulación de descubrimientos. ¿Tuvo lugar entonces el primer descubrimiento paleontológico, no en 1600 o en 1800, sino unos 2000 años antes? ¿Fueron los antiguos griegos los primeros en buscar a los monstruos prehistóricos? Siempre quise poner a los antiguos griegos una nota más alta en paleontología. El hecho de que recogiesen, midiesen y expusieran los fósiles son condiciones previas para la indagación científica. Ellos no tenían la ciencia formal de la paleontología para explicar los fósiles, pero las teorías que proponían eran bastante precisas si te paras a pensarlo. ¿Hasta dónde se remonta la paleontología? Mi opinión es que durante todo el tiempo que hayan existido lo que para nosotros son humanos, han estado recogiendo cosas interesantes y entre esas cosas se encontraban los fósiles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!